Un hombre que tuvo valor Dale, Joselito Vaya Vaya, me voy a poner Silvio Respeta a su novia ¿Cómo están las patas? ¿Cómo están las patas? ¿Cómo están las patas? A la vez le dio uno Que yo le presenté a mi hijo Su novia es Ven, ven, ven Espérate, mi Celito No, no, pero así no Con la boca, con la boca Celita, ¿sí ves? Ahí la veo, para que la voy Otra vez, otra vez Así, adiós Adiós Saludos al cero Saludos Está caliente Celina, te ama pues Y no le decís que es tu novia, la Ligia ¿Qué está diciendo, Ligia? Que va a dar la novia Ya había cortado La colocha Ya había cortado El dulcero Que le diste salud El dulcero Voy a darle el dulcero Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Y decirle Yo aquí estoy Y hablando otra cosa Ayer en la noche me habló Como era de las ocho y media Y él pensaba que yo le iba a decir ¿Qué onda? Mirá, va a ir Nada, le dije, ah, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, no, aquí hay que chido Lo que está, lo que está, ella está a la casa ¿Cuándo te ha hablado? Pero como queriendo sacar ahí Si vos la decía, bajadito Ahí va Melvina, va grabémoslo ¿Ah, dónde? Le voy a hablar Ven Con recuerdos en vergón Dígale que nos aman La bota que acá en el comercio Bebé Ajá, sabes que para volarse Tirarle un beso en Audi y romántico no te contestaba contestaba papi hola papi que le ponga así cariño cariño es que se siente tener un hombre de amigos como el dulcero no es amigo suyo yo le voy al necaso papi ah no al america yo pensé que era al necaso yo pensé que tocaba a fondo también le voy al cruz azul ay como así cruz azul si es yo no va a contar si ya está comiendo vaya pero no le he dicho a usted me está señalando no le he señalado si vamos a hacer el reto a ver quién sale llorando dice que está ansioso está ansioso por darte riata en el reto ya vamos a hacer el reto esperen arrasada y la cocina que está pues el preso 23 tiene una tarzada en la mesa no tenemos Joselito anda ponete el hilo vamos a ver si es cierto cariño cariño dígale cariño dígale si no te veo cariño cariño si es cierto cariño dígale ay dios terminó la memoria ya no está no tiene saldo ay de ahí así la experiencia no me voy a meter no me cambie la camisa la camina me quedaba para trabajar pero ese se es con otra se mira que se mira como que está bien helado esta caliente está caliente vamos a ir a ver se siente el agua cuando sale del agua hoy ya la vamos a perder en el río estoy para la cueva del amor voy a ir a la cueva del amor a ver si hay un desierto va a ir a ver si ahogarme quiere dicen que entran 2 y salen 3 ahí le deja le deja el taparrago de herencia los va a dejar quiero experimentar el día que vine y ahí no hay agua adentro vamos metamos el teléfono esto va a encontrar el agua me da miedo se vaya a quedar atrapada miedo es perder yo voy a ver como se meten ustedes a esa cueva del amor nos metemos porque tiene miedo a salir con 3 no me voy a bañar no se va a bañar no se va a dejar uy vos vamos a experimentar ahora la primera vez que vine quise meterlo pero sentí un poco de pánico hoy va a ir a más pánico hoy ya lo va a llevar hoy sí me lo va a llevar a él sí, no, pues sí que tiene que salir 3 a ver si es cierto no, eso no, eso no, eso no, eso me va a dar a ver un día si es bien Pucca vaya con Garu Pucca con Garu Pucca vaya con Garu le dice Pucca quiere a Garu Dani va a aventarte el lato Dani, ¿dónde está? queríamos ver eso si él dice que no vos queda aguantar